llegarán a México. En torno a las preocupaciones sobre la relación de México y Estados Unidos y sobre las posibles consecuencias en cuanto a las declaraciones de Trump, parece que Canadá le teme a Estados Unidos al pedir cooperación con México. Sin duda saben que se tiene un gobierno altamente capaz para hacerle frente a cualquier país carroñero. ¿Pero qué le pasó a Canadá? Parece que es medio bipolarcito, un día nos quiere fuera y al otro pide nuestra ayuda. ¿Será que ya doblaron las manitas? Era de esperarse, ellos no tienen mucho que ofrecer a los gringos y México pues no es como que también necesite mucho de Canadá, pero una buena competencia sí les dará. Sus problemas con China y Estados Unidos no nos interesan ya que Canadá últimamente no ha tratado bien a México. Canadá sabe que México será la próxima potencia mundial y no quiere quedar fuera y Estados Unidos está hasta el tope de sus deudas y quiere sacar tajada de sus aranceles, pero México no es agachón y ya no permitirá más intromisiones de estos extranjeros. Quédate, yo soy Laura Moreno, comenzamos. Ya se dio cuenta Canadá que perderá mucho si sale México del tratado y así fue como el embajador de Canadá en México después de tanto le llegó un momento de sensatez y quiere hacer las cosas bien antes de que se vaya y busca que exista una cooperación por parte de México. Estos gringos quieren venir a hacer sus leyes, pero saben que México no anda adentro metido en sus países. Ahora sí se echan para atrás porque saben bien que Canadá y Estados Unidos no llegarán a ningún acuerdo, ya que son países muy similares y por eso no se complementan. Aún así buscan desesperadamente lo que México ofrece, tanto diversidad como geográficamente como mano de oro. Ahora sí se les queman las habas a estos gringos haciendo o para hacer sus sucios negocios en México. Ahora falta ver lo que dicen o hacen los opositores con este entrometido en México. Es cierto que yo creo que el horizonte de la revisión del T-Mex se ve un poco más complicado, pero tanto los canadienses como los mexicanos vamos a defender nuestros intereses. Ya hemos visto un gobierno con este presidente en el pasado. Estamos listos, ¿no? En cierta medida... ¿El T-Mex se vio en ese momento? Ya, ya, exactamente, exactamente. El T-Mex es fruto de la administración Trump precedente. Diría yo también que es muy importante que México y Canadá que tengamos una coordinación fluida entre nuestros oficiales, nuestro empresariado, ¿no? Que sepamos lo que está pensando el otro lado, para que no haya dos negociaciones bilaterales, pero una verdadera negociación bilateral. Pues claro que se trabajará en conjunto para garantizar la seguridad de México, pero no con los rabiosos opositores que siempre han demostrado ser un estorbo para el progreso de México. Y ante las críticas hacia el actual gobierno, la mandataria Sheinbaum reitera que no habrá subordinación con Estados Unidos y con ningún país que quiera hacer su intromisión. No está mal un trabajo en conjunto, siempre y cuando los países extranjeros no se hagan las víctimas solo para seguir haciendo sus sucios negocios en México. Y asimismo exhibió al portavoz de Estados Unidos, en donde contradice un poco lo que dijo el embajador. México ha tenido un... diseñó una política para disminuir la migración en... particularmente en la frontera norte, que consta de muchos ejes y que estamos fortaleciendo. El más importante es la atención a las causas. Entonces, hay política migratoria y una política migratoria humanista. Entonces, justamente todos estos números, lo que se está haciendo en seguridad y otros temas los estamos construyendo en esta estrategia integral para el país, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que está incluido ahí. Y que ahora que entró el presidente Trump, pues habrá momento también para platicar y coordinarnos, como lo hemos planteado siempre. No subordinarnos, sino coordinarnos. Que por cierto, el día de ayer vi que salieron notas de que el Departamento de Estado estuvo de acuerdo con la declaración del embajador de Estados Unidos. Pero a ver si tienen ahí la declaración del vocero del Departamento de Estado. Lo que dice el vocero es que tiene que haber coordinación y en eso estamos totalmente de acuerdo. Ni siquiera hace una valoración de la política de seguridad, como lo hizo el embajador. Al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, esto no le va a gustar, ya que después de sus inoportunas declaraciones en contra de México, salió su portavoz, quien no respaldó sus dichos de este embajador y al cual lo puso en una posición aún más difícil frente a México, mencionando que ellos están enfocados en profundizar la cooperación con la administración de la doctora Shemba. Ken Salazar está viendo las cosas color de hormiga y ahora sí ni sus amigos los desfancados podrán defender. El embajador Salazar fue muy claro en que ciertamente aún hay trabajo importante por hacer. La cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México sigue siendo una máxima prioridad para nosotros. Estamos enfocados en profundizar nuestra cooperación con la administración de la presidenta Sheinbaum para hacer que las comunidades y en última hora las personas de ambos lados de la frontera se sientan seguras. No tengo nada más que opinar en relación con los comentarios del embajador de Estados Unidos. Los defensores del pueblo mexicano, o así es como se hacen llamar, estos sinvergüenzas y los culpables de esa inseguridad que nos heredaron cuando gobernaban. Ahora se dicen buenos servidores de la nación y preocupados por la inseguridad. Y el que se estaba tardando en aparecer Alito Moreno salió a rebuznar y nada más y nada menos que haciendo un llamado al gobierno de Sheinbaum para que asuman su responsabilidad y regresen la seguridad a los mexicanos. Así como lo oyen, este desvergonzado exigiendo lo que ellos jamás hicieron, protegiendo a esos delincuentes que obviamente los enriquecían con los moches que recibían. Los desbancados no se han dado cuenta que sus argumentos ya no funcionan. Pero ojalá, ojalá que este sea el último mensaje en libertad de este payaso, porque el próximo será entre las rejas. El llamado es al gobierno para que asuma su responsabilidad de pacificar a la nación y devolverle la tranquilidad a las y los mexicanos. Es momento de actuar con energía y con mucha determinación. En el PRI seguiremos levantando la voz. Creemos en el fortalecimiento de la de las instituciones, la colaboración entre los tres órdenes de gobierno y la participación activa de la sociedad en la prevención del delito. Vamos a proponer a construir y a seguir luchando por un México libre y seguro. Depende de nosotros y si trabajamos juntos podemos resolver el tema de la seguridad en nuestro país. Ebrard se despachó a Trump. De último minuto el secretario de Economía le mostró las bajo la manga a Donald Trump. Después de que este regresara a la Casa Blanca ha habido muchos dimes y diretes en torno a la relación de ambos países. Marcelo Ebrard le leyó la cartilla a este personaje y ha dejado en claro que no va a permitir que la nación caiga en manos de un gringo. Así como lo escucharon. Además está mencionando que si la relación sigue como hasta hoy tanto Estados Unidos como México continuará teniendo beneficios tanto en producción y economía. Enseguida vamos a ver cómo Marcelo Ebrard respondió ante la llegada del nuevo presidente del país vecino. Y le aprecio mucho al secretario de Economía Marcelo Ebrard que haya aceptado hoy venir a este estudio. Marcelo pues ahora buenas tardes, gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Un saludo a todas, a todos. A ver Marcelo pues era una situación el domingo, vamos el domingo pasado y ya es otro, para mí ya es otro mundo Marcelo después del triunfo de Trump. Pues ahora toda la expectativa es que es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Toda la reflexión mundial cambió. Sí. Como tú bien dices, hace unos días era pues quien va a ganar la elección, ahora es que va a ser el presidente Trump. Máxime con el apoyo que logró, ¿verdad? Ah no, a ver. Que eso sí es sorprendente. Es sorprendente que haya ganado. El voto hispano, por ejemplo. El voto, el de las mujeres. Increíble, ¿no? O sea, contradice todo lo que decían todos los expertos, las encuestas. Sí está. Lo que pasa es que también esto a mí me da que pensar que igual que con López Obrador, como con Claudia Sheinbaum, la oposición e incluso los analistas no están leyendo bien el mundo de hoy, Marcelo. Pues definitivamente hay un cambio sustancial, pero casi todas las predicciones fallaron en esta ocasión, como tú bien señalas. A ver, otro mundo, porque estamos viendo qué va a pasar Rusia y Ucrania, qué va a pasar con Israel. Bueno, lo que más nos importa. ¿Qué va a pasar con nosotros, Marcelo? ¿Cómo la vamos a llevar? ¿Cómo la van a jugar? Bueno, yo te diría, yo soy optimista. Y me dicen, oye, ¿por qué eres optimista? Bueno, además de que tú no, si vas a ser negociador pesimista, cámbiate de cargo, ¿no? Hablo de la revisión del Tratado Libre de Comercio. Sí. Entonces, pero ¿soy optimista por qué? Porque yo le voy a decir al presidente Trump, señor presidente, me voy a saludarlo, en fin, ya sabes. El tratado que se negoció con usted es el mejor negocio que ha hecho Estados Unidos en su historia. Baste a ver las cifras que se acaban de publicar sobre la industria automotriz. Fíjate, de que se firmó el T-MEC o USMCA. Sí. Con el presidente Trump. A esta fecha creció las exportaciones de México, más de 30 mil millones de dólares al año. Pero la integración de partes o autopartes de Norteamérica, léase también de Estados Unidos, subió, porque se subió el contenido nacional. Es decir, se subió el contenido de la región, no el nacional. Sí. El contenido de la región. Conclusión, es el mejor negocio que han hecho. Sí. Y nosotros también. Entonces, ese es tu punto de partida. Y vas a estar hablando con el presidente que lo hizo, a diferencia de hace seis años. Claro. Que recordarás que en la campaña dijo, el NAFTA es el peor tratado que ha habido en la historia y lo vamos a dar por tierra con él. Entonces tenías que ir de una posición muy desventajosa. Ahora no. Ahora vas a una posición donde dices, se hizo el tratado, se hizo con usted el presidente Trump y los resultados son muy buenos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que esto se fortalezca? Vamos a trabajar. Ya los cambios que se querían hacer en materia laboral, el aumento de los salarios, ya se hicieron. Están en operación. Había quien, recordarán ustedes que se hizo un sistema de paneles sobre el tema laboral, entre otros, todos, ¿verdad? Pero se presumía hace seis años que con ese sistema de paneles laborales seguramente iba a haber cientos de ellos, iba a ser un gran problema, etcétera. Eso no ha ocurrido. Entonces, tema laboral, tema de salarios, México está hacia una convergencia con Estados Unidos. Paulatina, todavía nos falta, porque subieron mucho los salarios. Y los resultados son muy buenos. Entonces, por eso soy optimista, porque nadie va a estar en contra de sus propios logros. Bueno. Y menos el presidente Trump. No, pero, vamos, va a encarecer la negociación. Ah, bueno, eso, dalo por hecho. Sí, digo. Eso siempre va a ser así. Y él trae otros temas, pero también le interesa la migración y ahí depende mucho de México también. O sea, nosotros tenemos, dice ese tratado libre de comercio, pues también la migración, ¿no? Entonces, mi experiencia hace seis años, participé, tuve el privilegio de participar con otros compañeros en ese momento, fue que al fin del día se impuso la lógica, las razones fácticas, la posibilidad de seguir adelante con el comercio, la inversión, en fin, sobre cualquier otra consideración. Entonces, no creo que ahora vaya a ser sustancialmente distinto. Yo creo que no, quizás no sustancialmente distinto, pero sí mucho más duro. ¿Por qué? Pues sí. ¿Por qué ya no va a buscar otra reelección? Digo, espero, vamos, ya no puede hasta el día de hoy. Ya no podría, sí. Tienes razón. Ya está no. Y eso te limita en algún grado. Y hemos visto a lo largo de la historia que los presidentes en su segundo término son muy diferentes y mucho más duros que en el primero. Pero tú dices, a ver, de acuerdo a lo que tenemos de resultados, esas normas que se pusieron lograron que la producción de Estados Unidos también creciera. Y que entre ambos países seamos mucho más competitivos frente a Asia. Entonces, se va a necesitar consolidar esto que te estoy comentando. Y ya sé que va a ser más duro, va a ser más difícil. Pero en esencia, vamos en la misma dirección. O sea, no hay una diferencia sustancial. Bien. Ahora, aquí el tema es China. Es el tema principal para Estados Unidos. Sí. Y el tema de la presencia. El otro día, un dirigente del sector automotriz me dijo, ¿sabes cuántas marcas de coches chinos hay en México? No, no, ni idea. 18 marcas de coches chinos. La mayoría importados, ¿sí? Sí, no se produce en México. La única planta que yo sepa, de industria automotriz china en Norteamérica, está en Pasadena, California. Es BYD. Están produciendo los camiones de carga, esos que besan las carreteras. Incluso México ha importado BYD de Pasadena, California. No hay ninguna planta en México hasta el día de hoy de alguna de las marcas chinas. Ahora, ¿qué es el tema ahí? Bueno, pues el tema es una competencia. Es una competencia. Hay una dimensión de seguridad que es el contenido tecnológico que tienen los vehículos, que pueden ya trazar todos los movimientos que tú haces todo el día y puedes concentrar esa base de datos. O sea, esa es la dimensión de seguridad. Pero lo demás, respecto a esos 18 marcas, pues es competencia. Entonces, lo que tenemos que hacer con Estados Unidos y Europa, y las marcas que están en México, es decir, pues hagamos un plan común para ser más competitivos. Eso es lo que tenemos que trabajar. Yo creo que el de Trump aceptaría lo de Europa con reticencias. Pero lo de China no hay modo que transite con él. Como tampoco con Biden, ¿eh? Pues tampoco. Biden tomó medidas más drásticas. Las medias arancelarias. Las medias arancelarias. Ahora, ¿te preocupa? ¿Ves que es campaña este anuncio que hizo, pues pocos días antes de las elecciones, de grabar con 25% de aranceles, que para ti no es nuevo, ni para nosotros tampoco, ¿sí? Si no es que contenían migración y fentanilo. Si tú le pones 25% de arancel a las exportaciones mexicanas, que por cierto, somos el principal socio de Estados Unidos. Sí. El primer impacto que tiene es subir la inflación. Entonces, es tan grande la importación de Estados Unidos respecto a México, que le pegas ya no solo a la industria automotriz, sino a muchas otras. Además, le pegas a productos que no se producen en Estados Unidos. Además. Y se consumen. No se producen allá. Entonces, ese 25% se te traduce al día siguiente, no estoy hablando de mediano plazo. Era un aumento de precio en Estados Unidos. Entonces, eso es una limitante importante que hay que considerar, porque somos el socio número uno. Entonces, sí, somos una economía, pues, 20 veces más pequeña, pero somos el socio número uno de Estados Unidos hoy. Entonces, 25% al día siguiente lo estás pagando en Estados Unidos. Marcelo Abrat a cada minuto se encuentra más optimista en cuanto a la relación de ambos países. Demostrando una vez más que la cuarta transformación cuenta con los mejores colaboradores capaces de trabajar en cualquier asunto internacional. Esto me lleva a mí a recordar cuando el tema migratorio con Trump, en la primera etapa, tú eras canciller. Sí. Cuando amenazó con, si no contenían con 27 mil o 28 mil soldados, dijo, la frontera y sin costo para Estados Unidos, con costo al gobierno de México, aumentaría los aranceles en 5, 10, 15, 20 y 25% en un plazo que iba de julio a septiembre. Pues, él no tanto a los 28 mil soldados, sino que quería que hiciéramos un tratado tercer país seguro. Quiere decir, toda persona que llegue se regresa al mismo día. Pero a los turcos les dan financiamiento. La frontera ha sido un problema muy serio para Turquía. Entonces, aquí el acuerdo fue con todo el Senado de la República y todas las fuerzas dijimos, no, eso no, no le conviene a México. Y entonces, al final del día lo que se negoció es, a ver, nosotros tomamos nuestras medidas, regulamos ese flujo, ayudamos a regular ese flujo, pero no aceptamos ese tratado. Y al final se resolvió en la última hora, en el último momento. ¿Por qué? Por el costo que iba a tener. Porque si tú me aplicas a mí 25% de arancel, yo tengo que reaccionar con aranceles. Y soy tu principal importador, junto con Canadá. Entonces, si tú pones aranceles, pues nosotros te vamos a poner aranceles. ¿Y eso a qué te lleva? Pues a un costo gigante para la economía norteamericana. Es más, los propios principales promotores del presidente Trump no estarían de acuerdo con un impacto de ese tamaño en la economía. Eso no quiere decir que no pueda él pensar y poner sobre la mesa. Pero estructuralmente tenemos condiciones para jugar a favor de México. Bien, déjame ir a los anuncios y te voy a hacer la pregunta que te hice cuando eras canciller. Después que eras canciller sobre aquella versión de que dijo Trump, que nunca había visto a nadie refiriéndose a México y al presidente en su momento, López Obrador, y a ti, que se hubieran doblado tan rápidamente. Con la amenaza de los aranceles, precisamente. Bueno, eso es parte de la campaña, ¿no? Bueno, ¿me dejas la respuesta en un momento? Continuamos. Te acuerdas la versión que le hablamos, ¿sí? Sí, que se doblaron. Nunca había visto a nadie doblarse más rápido cuando amenazó con los aranceles. Tú estabas allá y yo recuerdo de tu respuesta y de la información que tengo que de allí le hablaste al presidente López Obrador. Mira, me fui ese miércoles. Había una amenaza para que entrara en vigor el lunes siguiente un arancel. Sí, el del 5%. Pero, ¿cuál era el kit pro quo? ¿Qué quería lograr el Tratado Tercer País Seguro? ¿Significa? Porque lo tiene con Canadá. ¿Qué significa? Que todas las personas que lleguen a Estados Unidos a solicitar asilo, ese mismo día, se quedan en México, no pueden entrar, se quedan en México, no regresan. Y todo se hace en México. Eso te habla de un modelo tipo Turquía, ¿te acuerdas? Sí, sí. Entonces se consideró que eso no era de aceptarse. Y al fin del día lo que nosotros dijimos es, nosotros vamos a desplegar la fuerza nuestra, nuestros elementos, conforme a nuestras leyes y vamos a hacer el mejor esfuerzo para tratar de contribuir. Entonces creo que el logro fue muy bueno respecto al grave riesgo en el que nos encontramos. Porque en ese momento ahora sí que la bala nos pasó muy de cerca. Y la verdad sí fue un acuerdo, porque él venía de Europa, el presidente Trump. Y fue un acuerdo de último, él dio la anuencia en el avión en el aeropuerto, llegando de Europa. Ya había yo trabajado con Pompeo y Pachi Poloni, que era el abogado entonces del presidente Trump. Muy buen tipo, por cierto, un tipo de agradable. Entonces, evitamos lo del tercer país seguro y desde luego la arancel. Entonces creo que fue un muy buen resultado. Ahora, entiendo que él tenía que plantearlo de otra forma. Lo mismo vas a encontrar en las memorias que escribió Jared, o en las de Pompeo. O sea, siempre es lo mismo, ¿no? O sea, tuvimos un gran resultado y nosotros, no solo con México, con todos los países, mano. Entonces, en síntesis, llegamos a un momento de muy alta tensión con un grave riesgo y logramos salir adelante por milímetros. Pero así va a ser, hay que tener sangre fría. Así va a ser. Ahora, dime una cosa. Ahí tú tienes a cargo la negociación del TLC. ¿Cómo va a ser tu relación con quien es el secretario de Relaciones Exteriores? Sí. Con Juan Ramón. Con el doctor Juan Ramón de la Fuente. Con el doctor de la Fuente, con Juan Ramón, le digo yo carillosamente. Pues somos muy buenos amigos. Es una gente muy inteligente. Yo creo que fue acertadísimo ponerlo ahí, porque vas a tener templanza. Vas a tener, además es un hombre que estuvo en el Consejo de Seguridad de la UNO. Ya trabajamos juntos hace poco. Y ahí, bueno, pasamos muchas cosas. Y tiene una gran experiencia política. Pues fue el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ocho años. Y con un gran desempeño. Entonces, pues vamos a trabajar muy de cerca. A mí me queda claro cuál es la esfera de cada una de las áreas. Él es el que define la política exterior. Es lo que preside. Ahí me corresponde un área que es la económica. que está sujeta a esa política exterior. Entonces, vamos a trabajar como equipo. Aquí no nos podemos dar el lujo de otra cosa, ¿eh? Porque estamos frente a un riesgo alto. Y un contrincante muy fuerte. O sea, el equipo contrincante es un equipo de primera. Entonces, no podemos tener diferencia en el equipo. No hay que, ni las vamos a tener. Al contrario. Ahora, el tema de la negociación de T-MEC. Trump quiere, originalmente, era una revisión. Bueno. Bueno, así dice, no originalmente. Dice review. Review. Así quedamos. Sí, revisión. Pero él quiere hacer una renegociación. Bueno. Para ver qué saca. A ver, él va, por supuesto que él va a querer ampliar algunas de las ventajas que pueda tener Estados Unidos. Pero el corazón de esto es, se ha conformado una integración económica entre las dos economías. Voy a tratarlo de explicar de la mejor manera. Si tú tomas ahora un vehículo que está circulando en Estados Unidos, hecho en México, y ves sus componentes, tiene el 70% de sus componentes hechos en Norteamérica. Esto significa dónde se hacen. O se hacen en México, o en Estados Unidos principalmente, y o en Canadá. Sí, pero él quiere que se hagan todos en Estados Unidos. Pero no se puede. No podemos hacer el 100% en el corto plazo. Podríamos trabajarlo, pero hay cosas que no podemos lograr en el corto plazo. Y perjudicaría a la propia industria de los Estados Unidos. Entonces, ese es un límite objetivo. Porque el resultado ha sido muy bueno. De la medida que se tomó de elevar el contenido de Norteamérica o de la región. Entonces, yo te diría, bueno, va a decir, no, pero queremos más ventajas en relación al acero, por ejemplo. Bueno, somos deficitarios. México, Estados Unidos y Canadá somos deficitarios de acero. Entonces, no tiene sentido estarnos picando los ojos. Lo que tenemos que ver es cómo producimos el acero que necesitamos. Y así sucesivamente en muchas materias. En materia de seguridad, bueno, pues evidentemente tenemos que actuar en conjunto. Seguridad me refiero a comercial, no seguridad pública. ¿A qué me refiero con eso? Tecnología que tenemos que cuidar. O la tecnología que tenemos que homologar para facilitación comercial, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que trabajar juntos. Entonces, ¿cuál sería el punto de contraposición? Porque hace seis años era si iba a seguir o no el tratado. Hoy ya no es ese. Ahora es, pues, ¿qué ventajas quieres de corto plazo y qué ventajas queremos nosotros de corto plazo que no afecten el curso general que lleva la integración? Entonces, creo que es una situación mucho mejor de la que teníamos hace seis años. Ahora, si salimos adelante seis años, ¿por qué ahora no? Pues porque... ¿Vamos a salir? Pues porque yo creo que la historia no se... Yo deseo, por supuesto, que se salga, pero va a ser... Pues a ti te preocupa que no, como él ya no se va a reelegir... Sí. Quisiera alcanzar tus objetivos. ¿Pero cuál sería? Que se endurezca. Bueno, pero ¿cuál sería su objetivo? Contrario... ¿Su objetivo? Pues al decir, seguir diciendo lo que le encanta decir. Ah, sí, sí. Aquí mando yo. Ok. Pero vas a tener a salvo el, digamos, el sentido principal que es la integración económica de los dos países. Es extremadamente caro intentar otra cosa máxima cuando estás promoviendo en Estados Unidos un desacoplamiento respecto a China, que es lo que promovieron ellos mismos. Cuarta del año 2000, 2009. Las negociaciones de la Unión Mundial del Comercio, en fin. Entonces, no pueden hacer las dos. O sea, no puedes desacoplarte respecto a Asia y al mismo tiempo elevar los costos del comercio con México. Es imposible. Es que tú me lo planteas con un razonamiento lógico, que es lo que yo creo que Trump no tiene. No, sí tiene. Bueno, a su lógica. No, sí tiene. Claro, tiene su estilo y todo, pero es un hombre inteligente, pues es el presidente. Por algo está ahí. No, no, volvió a ganar. Y volvió a arrasar. Por algo está ahí. Y arrasó, perdón. Es un gran comunicador, por eso está ahí. Uno puede no estar de acuerdo con él. Que yo no estoy, pero bueno. Que no estamos. Pero no es el tema. El tema es, hay que pensar lo que él está buscando lograr y siempre lo tienes que hacer cuando negocias con alguien. Entonces. Yo creo que el secreto de una negociación es que todos tienen que ceder algo para que todos ganen algo, ¿no? Como ocurrió, a ver, por ejemplo, en la negociación anterior era, ellos querían que hubiese una vida sindical mucho más intensa y que hubiera aumentos de salarios, incluso están, así están referidos en el propio tratado, y querían una integración energética mayor. Y México no quería la integración energética mayor. Y de lo laboral dijimos, pues si nosotros lo vamos a hacer por propia decisión. Eso fue lo que propuso entonces el candidato López Obrador. Entonces se llegó a un acuerdo al final. Pues igual va a ser ahora. Ahora, eso no quiere decir que no vayamos a tener en camino una situación difícil. No estoy minimizando los riesgos que hay, pero sí pienso que podemos y debemos salir adelante. Y estamos preparados. Déjame hacer un corte y continuamos, ¿sí? Por favor. Sheinbaum le pone un alto al embajador de Estados Unidos. De última hora, la presidenta Claudia Sheinbaum le acaba de responder al embajador de Estados Unidos en México que en Salazar, quien fiel a la doctrina injerencista del país vecino del norte, se puso a opinar sobre temas de interés nacional. E incluso culpara a Andrés Manuel López Obrador de que la coordinación entre ambos países, Estados Unidos y México, falló porque el expresidente Andrés Manuel no quiso recibir apoyo extranjero. Pero Sheinbaum no solo le contestó, sino que evidenció sus contradicciones. Pues resulta que un día dice una cosa, pero al siguiente otra. Lo evidenció en plena mañanera. Pero recordemos que este no es el primer roce que el embajador ha tenido con el gobierno. Pues hace apenas unos meses, justamente Andrés Manuel López Obrador también le puso un alto porque el embajador dijo que la reforma al Poder Judicial representaba un riesgo para la relación entre ambos países. Y hoy, así como hace un par de meses, se le tocó a AMLO, la presidenta Claudia Sheinbaum le pintó una raya al diplomático estadounidense. Mexicanos, prepárense, porque les vamos a presentar lo más polémico de la República. Comenzamos. Hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien, una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Les voy a poner una declaración de que en Salazar hace algún tiempo. A veces cuando se dice que no hacemos mucho, les digo, pues, mire, mire lo que hicimos con Rafael Tán, o Guzmán, o Emilio. Pero también las investigaciones, que hay muchísimas en muchos diferentes temas, lo hacemos con la Fiscalía, también con todas las agencias del gobierno de México. ¿Cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses? Ese es el primer tema, porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica. En las declaraciones que hace uno, no puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra. Y es que hace poco decía que la coordinación entre los dos países se había llevado a la captura de criminales buscados, pero ahora acaba de decir que la coordinación entre ambos países falló gracias a que Andrés Manuel López Obrador no quiso recibir apoyo de Estados Unidos. Así, las contradicciones del embajador. Pues, pese a que Shemba mostró cómo hace poco tiempo decía lo contrario, ahora esto es lo que dice. Mire usted. Desafortunadamente, esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares, porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano. Sin embargo, la contundente respuesta que le dio la presidenta Claudia Sheinbaum no quedó ahí, pues también aprovechó para dejar bien claro a este diplomático y cualquier otro que México es un país libre, independiente, soberano y que no se va a doblegar ante los intereses de ningún extranjero, que se va a coordinar si la situación lo demanda, pero que no se va a sobajar ni mostrar subordinación alguna. Mire usted. El tema México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos con el presidente Biden, el presidente López Obrador tuvo un diálogo de alto nivel, que le llamaron el diálogo bicentenario. En distintos temas, tráfico de dos, tráfico de dos, porque es de un lado y del otro. Migración, seguridad, hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación. Porque es muy importante, porque tenemos una frontera común. Entonces, tiene que haber coordinación. Tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y a otro país. Además, somos socios comerciales, pero no subordinación. Eso no. No nos cansamos de decir que la 4T le devolvió la dignidad al pueblo de México. No nos queremos ni imaginar cómo habría sido esta situación con un prianista al frente del país, siempre sobajados y de rodillas ante Estados Unidos. Aunque nos podemos hacer una idea, pues estas declaraciones de Ken Salazar son el nuevo caballito de batalla de la oposición, pues estos son incapaces de generar ideas propias. Sin embargo, esto no hace sino sumar a la lista de choques que ha tenido el embajador con el gobierno de México, pues hace apenas unos meses advertía, según él, que la reforma judicial ponía en peligro la relación entre ambas naciones. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del TELAC. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garantizan que el poder judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. Pues parece que no conoce lo que critica, porque si hay un poder judicial corrompido por intereses políticos, hoy en día es precisamente el que tenemos. Con decir que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que hoy está en funciones, fue puesta por dedazo del expresidente Peña Nieto. Y eso sin mencionar el ridículamente alto índice de corrupción y nepotismo que impera en el poder judicial. Por supuesto, estas declaraciones tampoco quedaron impunes, pues en ese mismo momento Andrés Manuel López Obrador también salió rápidamente a ponerlo en alto, por lo que no podíamos esperar otra cosa de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Este diálogo siempre debe de haber. El asunto es que los temas relacionados con México no pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero a tratar asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Es un principio básico de independencia, de soberanía. Es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armamentos para hacer la guerra en el mundo. ¿Qué me tengo yo que meter? ¿Este tema entonces no lo tocaría con él? No, esto es un asunto de los mexicanos. Y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país y ahí le andan buscando la forma, dándole la vuelta. Se andan por las ramas diciendo, no, es que como hay un tratado comercial, ¿nos podemos meter? No. ¿Cómo se extraña, Andrés Manuel? Afortunadamente, el país quedó en las manos de una mujer con la misma visión de nación, que seguirá defendiendo los intereses nacionales en contra de cualquier intervención extranjera. Qué lejanos se ven ahora los sexenios en los que los presidentes casi casi vivían para servir a Estados Unidos. Por eso, no nos cansamos de decir que la 4T le devolvió la dignidad al pueblo de México.